Número 3, producto notable. Fíjese este producto notable, analizamos, miramos, son conjugados, miren, raíz cuadrada de x, raíz cuadrada de x, raíz cuadrada de y, raíz cuadrada de y, que bien, signos conjugados, signos opuestos, ah, esto corresponde entonces a una diferencia de cuadrados. ¿Qué dice la diferencia de cuadrados? Nuestra fórmula dice, no sufra, pare de sufrir. Solamente multiplique raíz cuadrada de x por raíz cuadrada de x, raíz cuadrada de x, pero elevado al cuadrado, miren, raíz cuadrada de x por raíz cuadrada de x, raíz cuadrada de x al cuadrado, más por menos, más por menos, va a ser menos, menos. Raíz cuadrada de y por raíz cuadrada de y, raíz cuadrada de y, pero elevado al cuadrado, listo, así va a ser. Seguimos. Por propiedad de las raíces, por propiedad de las raíces, se puede simplificar, índice con el exponente, índice con el exponente. ¿Qué me va a quedar? Solamente me queda x menos y. Listo, resuelto el ejercicio 3, aplicando el producto notable, diferencia de cuadrados.